No, con bronca, si, no me gusta el sexto perderos que se lo empaten, con bronca, si, la verdad con mucho bronca. Más que en los últimos dos partidos se les escaparon 4 puntos, es encantatísimo, que estarían ahí nomás en la pelea. Sí, hoy estaríamos primero, hoy estaríamos primero con Independiente con 20 puntos y bueno, la bronca es que siempre es Casti, viste, cuando siempre es Casti, es lo que gusta la verdad. Sí, eso es lo que más bronca sea. ¿Qué pasó en un momento de partido? Porque te vi, emocionado, a que te haga Casti con un compañero. ¿Qué pasó? Aclarar la jugada. No, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, eso lo tengo claro. No, pasa que una pelota parada y nos venían ganando, nos volvieron a ganar, entonces no me gusta, hicieron el gol pero lo anularon. Y bueno, discusiones de partidos pero que son normales. Nivel de futilidad, bueno, ¿no? Sí, bueno, elevado, elevado. No, pero tengo la suerte de que con los dos que discutís somos amigos, así que no tengo problema. Gracias. Gracias.